Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo vídeo de Garden Warfare 2 Continuamos exactamente por donde lo dejamos chicos en un nuevo episodio Así que nada, vamos a ver una misióncita por aquí, de estas así en plan rancias Bueno, 50 bajas con cualquier pirata, es algo que se puede hacer con relativa facilidad Vamos a poner esta, sí, ¿por qué no? Bueno, vamos a ver chicos, buscamos una nueva partida, multijugador, me gustaría la verdad un derrotar por equipos Pero, bueno, teniendo en cuenta, teniendo en pinta tío Madre mía, por favor, teniendo en cuenta lo que le cuesta a la versión de PC encontrar en este modo Vamos a ver, vamos a ver, sorpréndeme Centro Aguático, pero por favor que haya un mínimo, un mínimo, no te pido más, un mínimo de gente, la mitad Tres Bueno Yo que sé tío, me hace mogollón que no juego con la mitad por disco Bueno, venga, cuatro contra cuatro, lo veo, lo veo Y si ya se va llenando, ni te cuento tío Joder, macho ¿Te has dado cuenta que ha dejado de dispararme para atacar? ¿Lo has visto? Vaya combo que han hecho ahí Uf, hace mucho que Somos menos Va a estar la cosa yo creo que un poco complicada, eh Pero bueno Tío, soy un pirata, a distancia te elimino yo Tío, tienes que estar tocadísimo, ¿no? Lo siguiente ¡No! ¡Ah, vale! ¡Sí, sí me lo han dado! ¡Sí me lo han dado! Tío, somos dos, ¿por qué la peña se pira? ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Qué rabia me da! Me da una rabia que pase esto Tío, estáis cuatro contra cuatro ¿No podéis luchar los cuatro contra cuatro y acabar? ¿Por qué te piras? No entenderé eso nunca, tío No entenderé eso nunca Pues nada, vamos a los sostenidores No voy a hacer ni el corte, ¿vale? Lo voy a dejar tal cual, así ¡Qué rabia! Es que me da una rabia que la gente haga eso Que a ver, que lo entiendo Cada uno puede decidir lo que quiere jugar Pero tío, si estáis cuatro contra cuatro Y encima en un mapa en el que Te vas a encontrar sí o sí ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que no vas a tardar mucho en encontrarte a alguien Pues tío, échate unos piques No sé Es que no me parece tan raro lo que estoy diciendo Pero bueno Venga, vamos a defender ¿En cuál estamos? Estamos en En el segundo Bueno, mira No está llena Pero hay suficiente gente Como para poder hacer algo interesante Venga He subido un poco con retardo, ¿eh? Pero bueno ¡Ey! Llevas el casco que me gusta a mí Ahí estamos Me encanta ese, lo sabéis Siempre lo llevo ¡Y ese también! ¡Ese también! Llevan todos el mismo casco El de loco El de conejo loco A ver Vamos a ver ¿Qué es lo que sucede? Porque ya sabes que Hay partidas pues que salen como salen Y yo no puedo hacerlo Asistencia Bueno, vale Si tú lo dices Habrá que creerte, ¿no? Me encantan las cabezas de los girasoles Son tan grandes Son tan diana ¿Sabes? Pero tan diana Que me encantan Bueno, ¿qué tal, Zig? Si pones el cañón Bueno, le he hecho bastante daño No le he quitado ni la mitad de vida Bueno, sí La verdad es que sí No le he dado ningún golpe directo Si no, sí que lo hubiese hecho Bueno, vamos a ver Parece que no juego con un pirata, tío Mil, ¿eh? Realmente Pensaba que era el ajo, tú Hola Le doy el primero Pero no el segundo Le mato O sea, le doy el último golpe Pero no le... ¡Cárgatelo antes de caer, tío! ¡Oh, my God! Estoy flipando, tío A ver, vamos a ver ¿Qué ponemos aquí? Tenemos el DJ enlace Largo alcance legendario Ataque aéreo Más rápido, más fuerte El DJ enlace es el alma de la fiesta Ya Pero es que aquí, tío Esto lo tendría que poner aquí Aquí me cuadra más Me da una pena Que esto es legendario, tío Mígalo Qué chulo, tío Mola, ¿eh? Mola A ver, a ver ¿Qué podemos hacer con este? Porque esto lo defendemos Muy, pero que muy bien O cae enseguida ¿Sabes? O cae enseguida Vamos a ver ¿Dónde estará el...? ¿Dónde está...? Ah, está ahí abajo ¿Ves? Me gusta más la alcachofa roja Porque es más rápida para caer Y este es rápido, ¿eh? Vale Qué gracia me hace, tío Qué gracia me hace El sonido del alcachofa roja Me hace mucha gracia, tío Me hace muchísima gracia En serio Uf, lo que me está costando jugar con el pirata hoy Pero un montón, tío Tengo tres bajas nada más Aunque ahí habré que sumarle una, ¿eh? Realmente Porque me ha troleado el juego Vale, ahí estamos Venga Sumada, ¿no? No me han dado ni asistencia de eso, tío Me quemo No me han dado ni asistencia No lo entiendo Lo siento No lo... No... No tiene sentido, tío Ya no lo digo ni alterado ni nada No tiene sentido, tío Lo siento mucho, pero no Si yo doy el último golpe a un enemigo La bajas mía Y punto Es que no hay más ¿Por qué ni siquiera me das una asistencia? Una derrota compartida Un... Algo que me merezca No una... Basura de... De nada De cero puntuación, ¿sabes? ¿Qué es eso encima? ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Viva la pepa, tú! Tira en medio, tío Uy, me estoy zampando todo, eh De verdad No estoy cómodo, tío No estoy cómodo No estoy nada cómodo Voy a cambiar de personaje No estoy nada cómodo Entre que este me está tocando mucho las narices Y que no estoy nada cómodo Voy a cambiar de personaje Vamos a poneros un poquito ya... Un poquito ya más serio Porque esto no puede ser, tío Vamos a ver Tirata, lo siento Te he dado la oportunidad Pero ahora mismo... Ahora mismo no estudia Otro día sí Pero hoy no, tío No todos los días son iguales Y no todos los días Te sientes tan a gusto Con un personaje o no Mira cómo huye, tío Que usa más... Venga Maldita casa ya, tío Dios mío, el ajo Hay que... Hay que colocar esto Hay que ponerse en serio, tío Hay días en los que a lo mejor con el pirata Te sale una partida tremenda O con cualquier otro personaje Y hoy no Entonces cuando sepas que hoy no es tu día No te fuerces, tío La silla voladora, chaval, eh Quería volar, ¿sabes? Era su sueño de pequeño Desde que fue creada Tío, ¿en serio? ¿Otra vez? Vale, es otro, es otro Uy, macho Lo rápido que te eliminan a ti Y lo que te cuesta a ti eliminarles a veces Bien Ahora sí que me han dado asistencia ¿Le doy? No Vale, genial No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Simplemente que me he puesto un poco tenso y ya está O sea, ¿qué pasa? Vale Menos mal que no me he zampado nada de eso Menos mal, eh Yo te lo juro que me daba algo ¿Cuándo recargas? Hola Menos mal ¿Sabes? Menos mal Reviveme, porfa Gracias Ostras Ah, que no me estaba reviviendo Y yo diciendo gracias ¿Sabes? Y no me estaba reviviendo Loco Vaya fail Uf, tío Me ha costado Me ha costado Esta sí que me ha costado No me he sentido cómodo No me he sentido cómodo jugando Pero por mí mismo No con el vídeo Sino conmigo mismo ¿Sabes? Hay veces que No tienes el Bueno, el día no Porque estoy grabando esto Justo después del vídeo Justo después del vídeo de la alcachofa O sea, entonces hay vídeos Hay vídeos y vídeos Hay una racha de 10 Lo ha hecho muy bien Me ha puesto nervioso Pero lo ha hecho muy bien Las cosas como son Y bueno, por lo menos He conseguido hacer 10 bajas Por lo menos Por lo menos Mmm Veamos Que tenemos por aquí Claro, como está el Vamos a pillar alguna cosita de estas Porque como está la batalla del jefe Por eso está puesto esto ¿Sabes? Vamos a pillar otro rápidamente Venga, con tranquilidad No está mal Cierra la tienda Vamos a salir de la partida Que rabia, tío Me encantaría que hubiese una partida De derrotar por equipos Que dijeses Tío, ¿sabes lo que te digo? Pues Bien, puedo entrar Pero En la versión de PC Donde más Donde vas a jugar siempre Es en Siempre, sin problemas Es en Es en absorción de territorios Siempre Pero siempre O sea Siempre Pues Me gustaría intentarlo otra vez Sinceramente Porque No sé Como echarte una partida No se puede encontrar No se pudo conectar No se pudo conectar No es lo mismo Ojo que no es lo mismo Vamos a ver Me saldrá Normalmente te sale el mismo mensaje Hasta que no lo reinicias Porque vete a saber Por qué Eso Porque has entrado en una partida Que justo se ha llenado Y tú has entrado tarde No lo sé No lo sé No lo sé ¿Sabes? Es que me gustaría Echarme una partida complementaria A lo que acabamos de jugar ¿Sabes? Le daremos con el pirata Lo que pasa es que Tiene que ir Ah, bueno Que me has puesto los zombies Vale, da igual Vamos a seguir igual Vamos a seguir igual Bueno, aunque termine pronto Si yo lo que quiero es complementar esa partida Hombre, a ver Me gustaría que saliese Hombre, una baja de inicio Está bien, la verdad Está bien Eso Eso siempre es bien Vamos Voy a ir por aquí A ver si Ya se la han cargado Bueno, hay mucha gente Pero bueno, por lo menos algo hay Vamos a ver si le puedo congelar Ahí estamos Vale, asistencia Vamos a ver cuántos puntos puedo hacer En muy poquito tiempo Vamos a ver cuántos se pueden Bueno, cuántos puedo hacer yo Mejor dicho No, no Tranquilo que no Uf Duro, eh Ahí me tengo que llevar No le he dado Genial, maravilloso Súper Súper creíble Me lo creo, eh Súper creíble Yo que quería subir Me van a matar Estoy con nueve de vida, ¿sabes? Vale, bien, asistencia No he caído ¿Dónde está, tío? ¿Quién me ha eliminado? Ah, que estabas desde el otro lado Qué pipiola No he podido hacer nada Réveme, réveme Sí, sí, que así le quitamos vida ¡Aguanta, aguanta, compi! Lo intentó, eh Lo intentó Q2 para él, tío Porque se pone en medio Porque se pone en medio Cuando voy a disparar un ZPG Es que me odian Mazo los guiris Bien Ganamos Mira, aunque haya sido Una partida súper breve Pero me da igual, tío Tío, ¿nos pasa a vosotros Que cuando disparáis un ZPG Dices No, no, no No se va a poner en medio Y de repente cuando lo lanzas Hace Y se te pone en medio, tío Y es como ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Pues eso mismo Eso mismo es lo que me pasa a mí Ay, madre mía Bueno, han sido cuatro bajas Bueno, he dicho al principio ¿Cuántos puntos puedo hacer en esta partida? Pues 595 han sido los que Los que han sido Básicamente Vamos a pillar otro sobrecito de estos Porque no está mal Al principio no hemos podido entrar en la partida Bueno, hemos entrado Se ha ido la gente En la segunda hemos conseguido defender Pero con el pirata no me ha ido bien Pero bueno, luego he conseguido con el Con el soldado de hielo Hacer algo interesante Y ¡Ey! Maldito, bastardo Y bueno, esta la hemos ganado 595 puntitos Cuatro bajas Oye, no está mal Para el poquito tiempo que había realmente Así que estoy contento Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido, por favor No dudéis en darle al botón me gusta Justo abajo el vídeo Ay, por cierto Hemos visto el día y el enlace Lo hemos visto Lo hemos visto Espero que os haya gustado Y hasta el próximo episodio, chicos Nos vemos Chao